Sí, la patología que se llama Juanete o su nombre tradicional, técnico, se llama Halux Valgus, despierta muchas controversias en cuanto a su tratamiento, a su... ¿Qué hago con los Juanetes? Es algo que se ve todos los días. ¿Quién no tiene una abuela con Juanetes? Y bueno, y eso es el tema más o menos que puedo explicar tranquilamente, sin ningún problema. Vamos a comenzar un poco hablando de que no hay una edad. Uno dice, tienen la abuela con el Juanete y a veces hay personas más jóvenes que dicen, bueno, ¿cómo puede ser que ya me comiencen a salir? ¿Qué hago? Digamos, esto no es una cuestión etaria, sino que cualquier persona puede llegar a tener. La cuestión es que la parte etaria tiene un poco que ver porque la patología, que es una deformidad del dedo gordo, sí tiene que ver con que se va desarrollando con los años. Entonces, uno lo puede tener toda la vida a este problema de Juanete, que es la desviación del dedo gordo. Pero generalmente cuando no duele, nosotros por lo menos no lo tratamos. Lo que sí tiene que saber la persona es que es un problema progresivo. Es decir, si uno tiene 30, 40 años y tiene Juanete y no le molesta, absolutamente el tratamiento no es nada. Pero si molesta, probablemente el tratamiento haya que, por lo menos estudiarlo, que se estudia muy simple con una radiografía y un examen médico. Pero como esto es progresivo, muchas veces la deformidad grande uno sí lo ve ya después de los 50 o 60 años. O sea que, si bien nosotros tenemos chicas o jóvenes que es la parte genética muy importante, que ya a los 15, 16 años ya tienen un Juanete y ya lo tratan. Pero el tratamiento, digamos, el estudio es según dolor, ¿de acuerdo? Lo que sí en algún momento, esa patología, si la desviación es muy importante, en algún momento va a requerir tratamiento. O por lo menos una consulta para ver qué se hace. Justamente el tema hereditario es un factor que influye, ¿no? Si uno sabe que, no sé, una madre o una abuela lo tuvo, es muy probable que hay que tener, digamos, el foco allí y ir vigilando. Exacto, exacto. Hay muchas cuestiones. Por ejemplo, los zapatos de punta, gente que ha ido a trabajar toda la vida, por ejemplo, con un uniforme o con un zapato y que está todo el día con un zapato muy verticalizado, digamos, aumenta y eso empeora el riesgo de desarrollar la patología. Más allá del uso de calzado y que la cuestión del sexo femenino es más frecuente también, la parte genética tiene un rol importante en el desarrollo de la patología y lo vemos a temprana edad. O sea, son las chicas que por lo menos tienen 20, 25 años, ya les duele y por lo tanto el tratamiento ya es quirúrgico, ¿de acuerdo? A veces no aparece el dolor, pero sí la incomodidad de calzar distintos tipos de zapatos, más en las mujeres que a veces, digamos, hay una variedad un poco más amplia y bueno, decimos, bueno, este calzado no me lo puedo poner, este me queda incómodo. En ese caso también recomendás que se haga el tratamiento a pesar de que no esté el dolor, pero que la persona diga, bueno, yo lo quiero hacer igual porque no me puedo calzar determinado zapato. Mirá, muchas veces la cuestión, tú tienes una cuestión estética también, la cuestión estética nosotros la dejamos de lado, esto es un problema ortopédico. Con respecto al calzado, buscamos que el paciente se sienta cómodo siempre con un calzado, lo que pasa que hoy en día hablar de un calzado único para uso siempre es medio muy raro, entonces como la mujer siempre es coqueta y quiere ponerse un calzado, siempre el tratamiento va en base a eso. O sea, si el juanete o la patología está muy desarrollada y duele, el tratamiento es quirúrgico, no hay otra cosa, porque hay que corregir la angulación y es un problema de alineación del pie, que en realidad el tratamiento ha cambiado un poco en los últimos años, pero generalmente es ese el tratamiento, que se aconseja solamente para cuando hay dolor. Hay pacientes que tienen muy desarrollado la desviación, por ejemplo, pero se sienten bien, están mucho tiempo con eso y no les molesta y la verdad que el tratamiento no es hacer nada. Diferente es el que él tiene molestia y le duele y genera, o chicos que hacen deporte que les duele cuando se pueden calzar. ¡Gracias!